¡Hola! ¿Qué tal Lindy Lovers? Hoy voy a jugar a la demo de The Cosmic Wheel Sisterhood. El juego está desarrollado por un estudio español, The Constructing, que son los creadores de The Red Strings Club, una experiencia narrativa cyberpunk. En The Cosmic Wheel nos pondremos en la piel de Fortuna, una bruja que ha sido condenada a vivir en un asteroide y que hace un pacto con una criatura prohibida, con la esperanza de recuperar su libertad. El juego tiene fecha de salida que lo anunciaron hace poquito el 16 de agosto y saldrá en PC y Nintendo Switch. Así que vamos a probarlo a ver qué tal se me da porque lo juego con mando y esto va con el joystick y bueno, es un poco caca, pero bueno. Vacio Eterno, escucha las palabras de esta prisionera. Envíame una maldición para romper con este destierro inmortal, te lo ruego. Escucha el cántico que mi mentora me prohibió recitar. Alma ajena a mi alma, invade mi cuerpo. Alma ajena a mi alma, invade mi mente. Concédeme un ojo para ver más allá de mi tormento. Llévate mi orgullo, mi lamente, mis cadenas y transfórmalas en poder, sabiduría y venganza. Alma ajena a mi alma, invade mi magia. Alma ajena a mi alma, sé mi fe. Una canción preciosa. Que bien sienta a volver a estar despierta. Despierto. ¿Quién eres? Me llamo Fortuna. Soy una bruja. Abramar. ¿Por qué me has invocado? Porque prefiero perder el orgullo que la cordura. Suena bien, cuéntame más. La líder de mi aquelarre me condenó al exilio. Hoy se cumplen 200 años de mi sentencia de mil. Y no puedo más. Necesito tu ayuda. ¿Qué usas para medir el tiempo? La cuna de la humanidad. El planeta Tierra. Ah, 200 años humanos. Eso es bastante tiempo. Yo llevaba en cancelado 5.402 años hasta que tú me has invocado. La soledad es muy dura. Venga, te voy a ayudar. Yo seré tu amigo. Gracias. Si tiene tildes, será Abram. Abramar. Ve poniéndote cómoda. Vamos a sellar un contrato. Antes de nada, quiero expresarte mi gratitud. Muchísimas gracias por haberme liberado de mi prisión cósmica. De nada, no te preocupes. ¿Ocurre algo? No, no, no. Es que después de todo lo que he leído sobre los Behemoth, no me esperaba que fueras tan... normal. Uy, ¿normal? Eso ha dolido. Bueno, o sea, me intimidas bastante, pero no sé, imaginé que hablarías en un dialecto antiguo, con rimas y esas cosas. Ja, ja, ja. Me caes bien. Me caes tan bien que te dejaré escoger las condiciones del contrato. Pero no te vas a librar de pagar un alto precio por mi magia. Soy plenamente consciente. No pienso echarme atrás. Muy bien, empecemos con tu aprendizaje. La ceremonia dura cinco días. Avísame cuando estés lista para empezar. Ahora mismo. Ja, ja, ja. Ya te has convertido en mi ama favorita. El primer día es el más fácil. Consiste en una entrevista para conocernos mejor. Lección 1. Admisión. Cuéntame cosas sobre ti. ¿Cuál es tu especialidad? Soy vidente. Anda, es una de mis favoritas. ¿Te importaría hacerme una lectura? No puedo. Como parte de mi condena, Aedana me quitó mi baraja del tarot. Aedana es la líder de mi ekelarre. Vaya. Tuviste que hacer algo muy grave para que te exilieran y te arrebataran de tu magia. Vaticiné la caída en mi ekelarre. Uf, qué duro. Pero no puedo inculparte por tus visiones. Tras esa premonición, el ekelarre entró en una espiral de desesperación. Muchas brujas vinieron a pedirme consejo para prepararse ante del fin. Y eso no le hizo ninguna gracia a Aedana, la autoridad suprema del ekelarre. Por eso decidió exiliarme en este esteroide a la deriva. Nuestra líder concluyó que, aunque todos los ekelarres tienen su hora, anunciar su caída solo sirve para acelerar la catástrofe. Según Aedana, mi poder amenazaba la paz de nuestro ekelarre. Dictaminó que tenía que aprender a aplicar la razón en vez de fiarme únicamente de mi don. Así que me sentencé a meditar durante un milenio, lejos de mi baraja. Por mi presencia aquí, deduzco que no estás de acuerdo con las conclusiones de tu líder. Le asustaba mi influencia. Muchas de nuestras hermanas depositaron su confianza en mi consejo. Mejor lo que sea, aquella bruja pensó que estaba cuestionando su superioridad. Por eso decidí expulsarme. Es obvio que sus decisiones te afectaron mucho. Si tuvieras ocasión de hacerlo, ¿la matarías? No. No. Veo que el aislamiento aún no ha destruido tu capacidad para mostrar piedad. De acuerdo, te ayudaré a recuperar tus poderes. ¿Me vas a dar una baraja nueva? ¿Una baraja del tarot? Pfff, qué va. A ver, el tarot tiene su gracia, pero se centra demasiado en la experiencia humana y no alcanza a percibir las verdaderas ocultas del cosmos. Vas a crear tu propia baraja. ¿Mi propia baraja? No sabría ni por dónde empezar. Chst, tú déjame los detalles a mí. Para eso están los cinco días de aprendizaje. Te toca volver a la escuela de brujería fortuna. En tu aprendizaje repasaremos los cuatro elementos básicos de la magia. El aire, el agua, la tierra y el fuego. Ay, no. No te preocupes, nos lo pasaremos bien. Además tendrás la oportunidad de sellar un contrato conmigo por cada una de las energías. Ahora voy a descansar. Mañana empezaremos con la energía invisible. El aire. Lección 2, contexto. Pensé que la veríamos irse a dormir. Bienvenida al primer día de clase. ¿Estás nerviosa? Si te digo la verdad, me alegro de ver una voz distinta a la mía. Ja, mira que bien. Hoy hablaremos del aire. Voy a centrarme en lo que nos sea más útil para crear nuestra propia baraja de evidencia. De acuerdo. El aire representa lo invisible, el espacio negativo, lo que lo impregna todo. El aire es el subconsciente colectivo, la energía comunitaria, el ecosistema. El aire es todo lo que nos rodea. El aire es... Contexto. Exacto. Si consigues dominar el aire, adquirirás una percepción inigualable. Hay cierto poder en saber cuál es tu sitio. Incluso durante tu aislamiento, sigues estando en comunión con el cosmos. Para la primera parte del contrato sellaremos nuestras energías de aire. Adelante. Tal como prometí, voy a dejarte elegir la naturaleza de cada sello. Solo tienes que responder a una pregunta. Pero ten cuidado. Tus respuestas afectarán a tu destino y mucho. Estoy lista. Para el sello del aire, ¿cómo quieres que te perciban? Que me teman, que me adoren, que tengan lástima por mí. Que me adoren. Quiero que me adoren. Nada como un buen masaje en el ego. Me parece bien. Levantar adoración entre la gente te brindará apoyo más que de sobra. Pero no dejes que la versión de ti a la que idolatra te devore. Lo entiendo. Entonces voy a proceder a sellar nuestras energías de aire. Ah, me ha dolido. Que bien sienta. ¿No notas el poder? Sí, sí. Pero también he notado como si se me rompiera por dentro. A ver, chica. Soy un behemoth. ¿Qué esperabas? Ya, ya. No pasa nada. Puedo soportarlo. Muy bien. Ahora céntate en esa porción de energía de aire que hemos desbloqueado. Vamos a usarla para crear nuestra primera carta. He visto que tienes un... Tokonoma Ceremonial de Brujería en el sótano. Colócate ahí y te enseñaré a crear cartas. Crear carta. Este es el Grimorio Arcano. Aquí adquirirás imágenes mágicas que puedes usar para crear tus cartas. Paso 1 de 3. Seleccionar esfera. La ópera. La ópera. Una ópera encantada que magnifica las emociones de lo que se canta entre sus paredes. Hay tres tipos. Esferas para fondos. Arcanos para la figura principal de la carta. Y símbolos para añadir un toque mágico a tus composiciones. Invocarlos cuesta energía mágica. Ahora mismo solo puedes adquirir elementos de tipo aire porque solo hemos desbloqueado el sello de aire. Pero puedes ojear el Grimorio para empezar a deleitarte con tus futuras creaciones. Ja, ja, ja. Ah, vale. Te falta energía. Pradera placentera. Cuando la mentora de Jasmine se retiró, invocó dos hectáreas de praderas encantadas. Lo que le inspiró a hacerlo fue un poema escrito por la bruja más joven de la que la re. El camino. El camino de vuelta es letal. El que tenemos por delante es desconocido. Bueno, este. Karamana de Nomas Celestial. Las mejores mercaderes de la galaxia, como no sabían volar por el espacio, arrancaron un trozo de su tierra y se lo llevaron con ellas. Una nebulosa azul llena de naves voladoras que surcan la Vía Láctea. Oficina de Corred Mágica. Un reino mágico repleto de bosques oculto entre los pliegues del tiempo, el que solo pueden acceder los espíritus familiares de las brujas. La oficina de Corred Mágica es la forma más rápida de enviar cartas y paquetes de un dominio brujil a otro. Las brujas presionan este método de comunicación porque salen más seguros. Este mismo, no sé. Selecciona Arcano. Portadora de nuevos caminos. Arpía mensajera. Desde que fue creada por el cadáver de la archibruja Kedami, esta mensajera se ha encargado de difundir los descubrimientos de lo oculto de Aquelarre en Aquelarre. El chaman. Los chamanes llevan cuidando del alma y el corazón de muchas tribus desde que nació la primera criatura mortal. Estos mortales pueden captar una brisna de las ideas y conceptos que las brujas entretejemos en la luz de las estrellas. Seleccionar símbolo. Pala dorada. Trompeta de Onice. Una forma llamativa de anunciar tus deseos y anhelos. Este instrumento tiene muchos detractores, pero nadie es capaz de ignorar su sentir. Alas de Eter. Uno de los hechizos favoritos de las brujas principiantes, el hechizo de las alas de Eter, hace que el usuario pueda volar y además talas a otros seres. Libro de mediación. La herramienta básica de los mediadores, todo lo que escriben en sus libros, aparece en el momento en el Grimorio Central. Y después de pasar por el filtro de un agente de rango superior, se replica automáticamente en los libros de todas las mediadoras. Arco de materia oscura. Arco arcano diseñado para crear... Perdón, para cazar espíritus. No daña las entidades físicas. A veces las brujas lo usan en sus combates de mentira y recrean con él el infame tiro de Yigir Motel. Me gustaba lo de las alas, la verdad. Vamos, crea tu primera carta. Puedes mover el fondo, arrastrar las imágenes, girarlas y modificar su tamaño. Coge y añade tantas imágenes como quieras del banco de imágenes que hay a los lados de la carta. No te preocupes, no cuesta energía extra. Dícale cuerpo y alma. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Rotación y escala, LT. A ver. No sé cómo se hace. Es LT, ¿no? Ahí, ya, vale. ¿Cómo? ¿Y esto qué es? Ah, vale. Ahí. ¿Esto qué es? ¿Qué pena no se ve? Pero, ¿puedo hacer... Del fondo no puedo... No. Eliminar. No me deja eliminar. Ay, no. Me duplica. Ah, bueno. Voy a ponerla aquí, porque no me deja... Ay. No sé cómo hacerlo. Eh, a ver. ¿Qué es esto? No, no. Esto no lo quiero ya. Esto. Ay, cómo era para... Aquí, ¿no? Ay. Aquí. No. Sí. No. 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 Ay, que no lo había dejado Bah, ya lo veo bien, ¿no? Es que no sé cómo girarlos Ah, vale, es este Pues, este Lo voy a quitar para que no se confunda con Tanto con el fondo Bueno, en verdad Me apetece ponerle Este, yo creo Un poco grande, ¿no? Un poco mal el Ay, 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 que lo muevo Es que este no se borra ni para atrás A ver Ya terminé Estoy segura de cuál me gusta más Y esta O no, tampoco puedo borrar esta Voy a tener que Esto Aplicar Girar Ponerle aquí Ala, ya está Es que esto aquí Bueno Así está Leyendo de la carta La oficina de correos mágica Controla el flujo de información Ah, bueno, es lo mismo antes Significados Liderazgo Propósito Justicia Predestinación Suerte El significado de una carta Depende de los elementos Que combines en ella Los elementos de aire Se inclinan más Hacia las relaciones La comunidad Y el karma Tienes que concentrarte bien En tus estudios Para poder ajustar Tu estilo de evidencia A las ideas Que más te atraigan Al principio Cuesta un poco La única forma De dominar la evidencia Es practicando Y acumulando experiencia ¿Te ha gustado? Tiene buena pinta Parece más complejo Que el tarot Pero intuyo que tiene Mucho más potencial Bien, bien Esto es solo el principio Lo habrás mucho más claro Cuando hagas tu primera lectura Pero tendremos que esperar A que tengas al menos Dos cartas No se puede adivinar Gran cosa Barajando una sola carta Ja, ja, ja Perdona Debes de estar agotada Vete a la cama Y repasa los fundamentos Del aire Mañana desbloquearemos El agua Gracias Abram Gracias a ti Fortuna Acabaré haciéndote feliz Te lo prometo Buenas noches Y buenas tardes No le temas Se su ama Dección 3 Emociones Oh fortuna Bendita la hora En la que me concederas La dicha de compartir Mis enseñanzas Con vos Pues efímero Es el cosmos Y eterna Vuestra aflicción ¿Qué haces? Ja, ja, ja Se me ha ocurrido Meterme en el personaje Para estar a la altura De tus expectativas Prefiero centrarme En el estudio Anda, no seas así No eres la única Que se ha pasado años Sin hablar con nadie Tras un cautiverio eterno Relájate un poco Vamos Sigamos con los estudios Por favor Abram Basta Terno que te concentres Muy Mi amigo Cual 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 Venga Vamos a decirle Es acholada Mi amigo Cual 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 En este día ¿Eh? Ja, ja, ja Masteizme Como os Allades Ja, 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 ja Para, para Me rindo Ven aquí Y ensáñame tu magia Puff Eres intensa Hasta cuando estás de broma Vale Concéntrate Abram Empezaremos con la clase de hoy El segundo elemento Que vamos a desbloquear Es el agua Vale El agua El agua Representa La sustancia El significado La naturaleza Oculta De las cosas El agua Se manifiesta En muchas formas Distintas Fuerza de voluntad Deseo Intención El agua Es todo lo que vive En tu interior El agua Son Las emociones Es un buen resumen Si dominas el agua Tendrás la llave De cualquier alma Y corazón Tomar conciencia Y mostrar empatía Pueden ser actos Muy poderosos Comprendo De todos modos El agua No es mi punto fuerte Si Ya me he dado cuenta Pero no te preocupes Estoy aquí para apoyarte Para la segunda parte Del contrato Sellaremos Nuestras energías De agua Adelante De nuevo Tú eliges La naturaleza En nuestro contrato Responde a la siguiente pregunta Y recuerda Tus respuestas Afectarán a tu destino Y mucha Ya, ya Para el sello del agua ¿Cuál es tu deseo Más íntimo? La sabiduría El romance El poder La sabiduría Pues no sé El poder Yo creo que no Bien el romance La sabiduría A ver el romance Es curioso que hayas dicho romance Y no amor Si sexo Lo que buscas Puedo proporcionártelo yo No hace falta Que malgastes un sello Cállate Romance pues Aunque lo del sexo Iba en serio A ver Los dos llevamos mucho tiempo aislados Demasiado Si alguna vez te apetece Estaré encantada de complacerte Tengo una pregunta Ajá ¿Cuándo empezarán a ser efectivos Los contratos que hemos sellado? De inmediato Se están Grabando En la rueda cósmica En este mismo momento Vendrán a ti A su debido tiempo Y ten por seguro Que cuando lleguen Te darás cuenta Ya Hay una cosa que sé con seguridad Y es que llegarán En el mismo orden En el que los hemos sellado Primero conseguirás La adoración Que tanto deseas La gente te ha ido A la otra hora Con el tiempo Aprenderás a reconocer A quienes Pueden saciar Tu sed De romance Más tarde Recibirás Lo que hayas pedido En el sello de tierra Y por último En un futuro muy lejano Pagarás el precio Que acordamos Con el sello de fuego El precio Todo lo que has pedido Tiene un precio Ahora entiendo Por qué invocarte Está prohibido ¿Te lo estás replanteando? No Lo necesito Sello el segundo contrato Una vez Prepárate Ah Mis huesos Wow Cuánto poder Chica Espero que esta Tortura valga la pena Sí, ya lo verás Ten fe Ahora puedo hacer Una carta nueva Sí Igual que ayer Ve al sótano A ver A este Ibalana Payash Yotishi Durante la última guerra Previa a la era De las brujas Los antiguos Hicieron un agujero Tan profundo En estas tierras Que el planeta No ha dejado De supurar la lava Desde entonces Las primeras brujas Intentaron sanar Estos dominios Cubriéndolas Con las lágrimas De deidades de agua Por ello Las aguas De las De Jablana Payash Yotishi Y hermen eternas Y los rituales Con sal hechas en ellas Dan acceso A las almacenes Más profundas Este No me gusta mucho La biblioteca Naufragada En lugar de una deidad De agua Que se dedica A recoger Las cartas Que nunca se enviaron Y las que nunca Llegaron A su destino Las brujas Pueden comprar Este conocimiento Olvidado A cambio De poemas Inéditos O preciosas Conchas marinas Ah, si tuviera rosa ¿No? Podría comprar Por ejemplo Este me gusta Son dos rojos Y un amarillo Muelles del atardecer Un sencillo Muelle de madera Maldito Por una bruja Con el corazón roto Cuenta la leyenda Que quienes se despidan En este muelle Para zarpar Lejos de él No volverá a encontrarse nunca Este lo podía ver bien El culto De las cien columnas Ah, mira De Red Strength Club Este es el Juego anterior Pero no tengo Me he gastado El Supongo que se podrá Crearlo En el futuro Pues Voy a coger Bueno Esto me gusta El muelle y el agua La verdad Selecciono un arcano La semilla del conocimiento A ver ¿Cuál me deja? Este Madre lobo Con sus hijos Puerta prohibida De placer Por la madre De lobo Pala dorada Jara sin fondo Tridente de cristal Licor de pez de espada Espejos Peridís Ojos de felino No sé qué No sé qué Ay, pero no Voy a poner a la pobre Loba con eso La verdad Que todos están un poco Que no sé Ni qué poner ¿Por qué seleccionaré ese? Este Aunque no tiene nada que ver Me va a quedar Una cosa más rara Es la madre Ay No se la ve Mira, la puedo parar aquí Tipo Ay Vamos a estar por ahí ¿Dónde le pongo a esto? ¿Qué hace? Mirando los barcos No Qué pena No sé qué hacer La pongo en un barco a ella Tipo Se está yendo Bueno Aquí Es que literalmente Que no sé Cómo hacer este Mejunje A ver Voy a poner el señor Un poco más grande En plan Este que se está lavando aquí Mira Esto Lo que no sé La verdad No puedo quitarlo Hay algunos que yo creo Que son como obligatorios Voy a ponerlo Aquí Ya sé No sé Puedo ponerlo en un lado Ay no Ay no Estos son como Lianas Un poquito Un poquito Tampoco Voy a ponerlo por aquí Como colgando de esto Para hacer un moco Voy a poner Ay Ala Y esto pues Que se lo llevan Y este que se va Está triste Porque se van No sé Está aquí mirando En plan ¿Terminas ya o qué? Anda claro Lo he movido esto Ay Es que el tridente Bueno mira Se lo voy a poner a ella Tipo A ver A ver Lo tiene ella Cogidilla Y ya está No sé Que no se Lo se van a poner Cuanto menos Se vea mejor Ya está Esto queda un poco raro ¿Sabes qué te digo? Que lo voy a poner ahí Casi no se ve Este también Ay El tridente Si me deja cogerlo ¿Por qué no me deja ponerlo detrás? Ahí Venga Todos ahí Detrás Ya está Este Voy a hacerlo un poco más grande Para que se vea que Que ya es crecidito Y entonces Cabe Por eso se va Este no Este Pequeñito Ya está Terminado Una oleada de sal Y melancolía El amor de la madre Lobas infinito El tridente Perfora la magia Y hace sangrar Todo tipo de emociones Una tromba de agua Pude revelar Potenciales ocultos Significa Misericora Bienestar Comunicación Paz Poder Sube al piso de arriba Me vas a leer las cartas Toca una sesión de violencia A ver Tú eres la experta en esto Así que Guíame Vale Una lectura Con solo dos cartas A ver Primero tenemos que probar Si funciona Así que haré una lectura Que se pueda confirmar Al momento Voy a leer del pasado Uff Que atrevida Me gusta Estoy listo Listo Llevo un par de ciclos Separada de mi baraja A lo mejor Estoy un poco oxidada Intenta disfrutarlo Estamos en confianza Vale Vas a una lectura Muy sencilla Pasado Sacaré una carta Y la colocaré En este hueco Para leerte el pasado Allá voy Asignar Hubo un momento En el que fuiste El objeto de adoración De un aquel arrentero Te han engañado Torturado Destruido Varias veces Eres más antiguo Que este universo Ah, sí Qué tiempos La cosa no acabó Demasiado bien Para mí Y eso Bueno Una vez Una bruja Lujuriosa Me invocó Para que le ayudara A reunir Un arren Un arren Compuesto por Cien brujas Y hadas bellísimas Echando la vista atrás Fueron buenos tiempos Pero cuando llegó El momento De pagar el precio La bruja Y sus 100 amantes Lanzaron un conjuro Para dividirme En 99 fragmentos Y los repartieron Por todo el cosmos Lo siento mucho Para volver a invocarme Tuvieron que buscar A todos los trozos Y repararme Con el método Kintsugi Talvaro 10 milenios De ahí tus cicatrices Doradas Sí Tú no me vas A traicionar ¿Verdad? De momento Te estoy Inmensamente agradecida Entonces Aquí tienes Un aliado Que nunca Te va a fallar ¿Qué acaba de pasar? He notado Un impulso energético Es tu baraja Recogiendo energía Cada vez que haces Una lectura Recoges magia Del tipo de carta Que ya se ha sacado En cuanto sellemos El pacto La evidencia Será Tu fuente De energía Principal Ya Vale Las cartas Funcionan A las mil maravillas De hecho Eres una evidente Buenísima amiga Gracias ¿Cómo he echado De menos esto? Casi se me olvida Lo emocionante Que es explorar Los secretos De la rueda cósmica Me alegro mucho Por ti Y yo te estoy Muy agradecida Abram Ja 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 Y esto que no hemos Hecho más que empezar Ahora te toca Descansar Mañana Crearemos otra carta Y haremos otra sesión De evidencia Me muero de ganas Por las noches Abram Ha sufrido Muchas traiciones ¿Qué piensas hacer con él? Lección Cuatro Fuerza La lección de hoy Es sobre la tierra Este elemento Es muy poderoso ¿No lo harán Los demás también? Por supuesto Pero este es potencialmente Puro Es el poder En sí mismo Vale, vale Me gusta verte ilusionada Necesitamos Con la clase Vale La tierra La tierra ¿Cómo puedo resumirlo? La tierra Representa la determinación El empoderamiento Todo lo que te empuja a seguir La tierra son las bases El apoyo El origen Y la dirección De tu impulso La tierra es lo que te motiva La tierra es fuerza Vale, exacto Pero ten en cuenta Que eso no solamente Afecta a tus propias capacidades Sino también A las de tus aliados Para dominar tu tierra Tienes que saber Dónde buscar el potencial Sin embriagarte Con tu propio poder El amor materno A la lealtad De la sororidad Todo eso también son Formas de energía terrestre Es normal Para la tercera parte Del contrato Se haremos Nuestras energías De tierra Hazme la pregunta Recuerda Vale Por un sello de tierra ¿Cuál quieres que sea Tu fuente principal De determinación? El amor El apoyo De mi círculo cercano A la conquista Derrotar a mis rivales Yo El crecimiento De la satisfacción Personales Pues Yo La del lobo solitario Es la opción Me asegura Confiar en ti Y en nadie más Solo espero que nunca falles Ni flaquees Porque eso hará Tambalear tu fuerza De voluntad Y no tendrías a nadie Por ayudarte a salir De la oscuridad No pasa nada He llegado hasta aquí Yo sola Pareces muy fuerte Sí Eso hay que reconocértelo Muy bien Ahora sellaré Nuestras energías De tierra Prepárate Uff El poder Me encantan Los contratos De tierra Esta vez casi vomito Sí He visto a otras brujas Hacerla después De sellar la tierra Tiene mucha presencia Entonces seré las fuertes Sí Claro No tengas dudas De hecho Eres la primera Que no ha llorado Ni una sola vez Durante la ceremonia Aunque todavía Nos falta sellar el fuego Eso me duele hasta a mí Ay no Tranquila Tú puedes Solo una más Ahora te toca La parte divertida Crear una carta No No Gracias por ver el video 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 No pasa nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ja 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 ja, es cierto Venga, vale Todo lo que está... Nosotros somos un video Ejemplo de ejemplo Inmortalidad... No puedo... El dolor... Despierta... Despierta... Capítulo 1 Monitorios... En asuntos internos... Se fundó... Hace unos... Y... Pero me asuntos... Y... Y... ¿Y qué crees... Y... Y más... Y... 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 Así... Y... A ver... Y... Voy a poner a... Y... 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 ... Y... 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 Y...